Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron los más esperados. Estamos aquí. Qué placer, qué honor, qué gusto estar una vez más en la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Saludos a nuestro fiel teleauditorio. Gracias, gracias mil por hacer de este espacio el número uno en este horario. Número uno a esta hora. ¿Cómo va la vida, José García? Bueno, todavía hoy es viernes y el presidente anda aquí. Me imagino que está todo bien. Está todo bien. Estuvo en la misa temprano el presidente de la República en Pucamayma. Ah, sí, sí, sí. Estuvo en la misa muy bien por los 60 años de Pucamayma. De esa alta casa de estudios de la República Dominicana que es referente de calidad. Coincide con los 60 años también del Seminario Menor San Pío X que lo celebra mañana. Correcto, correctísimo. El presidente va a estar aquí este fin de semana. Eso es lo más importante. Desde hoy, imagino que mañana también estará por ahí. Mañana, no. No estará por ahí mañana también. No está en la agenda. No, porque es que eso de la parte de la iglesia es medio complicado. Entonces ya esos sacerdotes ahí de seminario celebran esa actividad un poco cerrada. Más tranquila. Sí, es un poquito más calmado y a veces... Pero debe haber una misa para eso también mañana. Sí, sí, pero no creo que el presidente vaya a asistir. Bueno, pero en Pucamayma sí estaba el presidente y estaba Raquel Peña, la vicepresidenta. Ay, no va a estar Raquel ahí, pero se la dura. La dama de hierro. Le tengo una. Ah, yo lo que sí, que estábamos haciendo el llamado a través de este programa y varia gente del ICE me pidió que ya que están interviniendo con la verja al Seminario San Pío X en la Presidencia de la República, que también hicieran lo mismo que hicieran en Pucamayma. La callecita. Que asfalten. Ay, que le asfalten eso. Ay, eso es, eso es. Tienen un chin de asfalto. Con tres camiones de asfalto se resuelve. Pero hombre, eso se resuelve. Atención a Alexis. Y si se lleva cinco. ¿Cómo que se llama a Alexis? Que yo ataco mucho. Alexis Sosa. Alexis Sosa, el de Obras Públicas. Cáigale allá. Mete mano ahí, Alexis. Eso es mañana. Usted puede ir hoy y comenzar a asfaltar eso. Y ponerle su bolito. Un pedacito. Ah, pero que el presidente va hasta aquí. Estuvo ahí en Pucamayma. Ah. Le digo que como allá no va a estar. Eso está asfaltado y todos ready. Y pintadito. Como debe ser. ¿Y a qué hora fue que lo pintaron? Porque eso no fue ayer y comenzaron a asfaltar eso. Ay, ayer. Sabe que cuando hay voluntad. Cuando el presidente va. Todo se hace a la carrera. Me dijeron algo. ¿Qué le dijeron? El rector se dio una quilla. ¿Con quién? El rector de la Pucamayma. Oh, Raquel Peña no cogió la agenda y comenzó a diseñarla a ella. ¿Quiénes se iban a invitar? Cuando le enteraron de eso al rector. No, espérese aquí, mando yo. Oh, no, doña. Eso no es de que he invitado fulanito, invitado. No, 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 no. Esa agenda es de la Pucamayma. Usted trabajó aquí. Ella creía que todavía estaba en el puesto. No, 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 doña, escúseme. La agenda la hacemos nosotros. Las invitaciones la mandan a la Pucamayma. Déjeme ejecutar mi trabajo aquí dentro. Usted sabe los ñoños que son. ¿Quién? Esa gente de Pucamayma. Esa gente de Pucamayma. No, no, no. No, 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 no. Pero Raquel, usted es lo suyo y nosotros lo de nosotros. El protocolo y la cosa del presidente lo manejan ustedes. Pero está bien. El protocolo de la universidad es de nosotros. Lo que está bien. La agenda la vamos a organizar y la vamos a diseñar nosotros. Muy bien. Usted quiere que le invitemos a que usted ve la suministra el listado y nosotros depuramos porque nosotros somos los que sabemos de esta vaina. Claro. Eso yo lo veo bien. Bien. Muy bien y lo apoyo al rector en esa parte. Yo no puedo ir a ninguna institución. A casa ajena. A la Evo de Ní. No. Es que mire, dame el favor, ponme esto aquí, tráeme una letra aquí, ponle un litro de whisky aquí, tráeme una picadera ahora. Sí, porque ya salió de Pucamayma. No, pero no me traga eso que tú tienes ahí. Pica esto. Ella salió de Pucamayma como empleada y entonces llega con todo este poder ahora como vicepresidente de la república. Sí, te crees que todavía tenía rango. Ella tiene rango, pero en Pucamayma no se aplica. Ahí no. No se aplica. Ese sector es difícil. Mire. Espérese que no he terminado. Ah, pues sí. Sigo en Chimecito. El presidente de la república. Chimecito no, te está diciendo cositas que no se dieron ahí. Me dicen que el presidente de la república, la vez anterior que vino a Santiago, que lo llevaron a la búcar allá donde Andrés Cueto está haciendo su mansión supuestamente. El presidente se quilló. ¿Con quién? Se quilló con Andrés Cueto y con el equipo que lo llevó ahí. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Por el ruido que representa eso ahí. Pero ¿y cuál ruido? Esa casa. Y no puede hacer Andrés. Un hombre que tiene dos años. Y no puede Andrés Cueto. Dos años. Pero perdóneme usted, caballero. En el cargo y se destapa con una mansión así. ¿Qué mansión? Sí. ¿Usted tiene imágenes de eso? Claro, ahí están las fotos. ¿Hay fotos de eso? Claro, están las fotos. El señor director. Eso no puede ser una mansión a eso. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Tiene derecho a su casita. Si usted la tiene por ahí, yo se la mando, señor director. Es que tiene derecho a hacer su casita, Andrés Cueto. Pero nadie ha dicho no. Es que hay que tener delicadeza. Hasta para tener dinero. Ni el presidente. Cuando usted es empleado del Estado, del gobierno. Usted tiene que manejarse con cierta delicadeza. Pero perdóname, el presidente no se puede poner bravo por eso. Porque si él nos está robando los cuartos de Edén Norte. No, es que nadie ha dicho. Él puede hacer su casa. O sea, lo que he dicho. La delicadeza debe prevalecer. Pero es que delicadeza. Si ese hombre se gana 700 mil pesos en Edén Norte. Puede coger fiar. Por ejemplo, no, no, puede coger. Puede gastar. Puede financiar. Puede malgastar 350 mil o 400 mil pesos seguros. Porque el combustible se lo dan. Todo. El gasto de representación se lo dan. O sea, Cueto, yo entiendo que un funcionario no va a gastar en su casa, en colegio y cosas de los muchachos y vainas. Que no creo que tenga ya hijos tan, tan, tan jóvenes. O sea, lo que pasa es que se ve feo. Te va a gastar 300 mil pesos. Ante la opinión pública se ve feo. ¿Pero que se ve feo qué? Que usted comience a construir una casa de veraneo. Y lo va a hacer. Multimillonaria. Y la va a hacer después que salga desde Norte para que le pase peor. En medio de cuestionamientos. Eso no tiene nada que ver, David. Que sí. No, 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 no. Es ahora que tiene que hacer la que tenga el puesto. Es verdad. Y demostrarle. Ah, demostrar. Y demostrar. Si usted va a construir. Porque para eso está la declaración jurada, que aquí casi nadie la hace. Pero. Ahí hay un grupo que el presidente dijo, no me lo metan a la nómina. Lo tiene donde mojiganga el presidente. Peja, que no lo metan a la nómina. El presidente amaneció hoy con esa. ¿De qué? Lo que no han declarado sus bienes, no me lo pongan en la nómina. Señor, mire. Ya dije que le retenga el cheque. No, no, no. Sáquelo de la nómina. Mire. Militarmente están sacados de la nómina. Peja. Hasta que no traigan la declaración. ¿Qué, Mito? Un decreto. El que no declara. El que no declara es porque tiene intención de robar. Pero está bien. Y el que declara mucho es porque tiene intención de robar mucho. Él puede hacer lo que lo suspenda. Supéndalo de las funciones. Y nombre a otro. ¿Qué es lo que está mandando? Hay que sacarlo de nómina. Supéndalo sin disfruto de sueldo. Ya. Y se acabó el relajo. Y lo sustituye. Si yo soy jefe, mando yo. Usted llegó tarde. No vino hoy a trabajar. De cuéntale 500. Y se fue por ahí. De cuéntale 1.000. Ya usted tiene que vender. Usted tiene una responsabilidad. Si usted tiene una institución pública y el presidente le dijo a usted. Que el jefe del estado. No le hace mucho caso a veces. Pero aunque no le hagan caso. Entonces, si no me hace caso. Usted manda una cartica. Le digo, mira. Suspendido fulano en el de Norte. Yo creo que pusieron a cargo de eso. A la misma que está en ética. Y como cuatro más del PRM. Una comisión. Es comisión del diablo. Nombre una comisión del presidente. No le han hecho caso en ese aspecto. Como aquí el país ha visto. Que lo único que al parecer tiene deseo de hacer la cosa bien es él. Desde el mismo despacho presidencial. Le mando una cartica. Mándame una lista de los medios. De los que no han hecho declaración jurada. Ah, son 15. Ah, esto 15 son. No, no, espérate. Mándame esa comunicación allá. Dile que no me vuelva más y hasta que no me haga la vaina. Supende, policía. Disfrute de sueldo. Le voy a decir quiénes forman parte de la comisión para el cumplimiento de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios servidores públicos. Le voy a dar el listado. Aquí veo. A ver. A ver, a ver. Antoliano Peralta. A ver. Milagro Soltis Bosch. Está también Daniel Castillo. Darío Castillo Lugo, perdón. ¿Quién más está por aquí? Roberto Álvarez, el canciller. Sí, lo vi ahí. Catalino Correa y Antoliano Peralta. Son cinco. Una comisión de cinco, cuando antes decían, hay un adagio muy famoso. La comisión es resuelva. Cuando usted no quiere que algo se resuelva, nombre de una comisión. Ahí está la comisión para los que no declararon sus bienes. Eso no se va a resolver. Por eso te dije que no estoy de acuerdo con eso. La regla la pone usted, el jefe de usted. Vótelos. Si fulano es ministro, pero en serio es director, y no ha hecho la declaración jurada en una franca violación a lo que usted ha dado a conocer, que hay una ley de esa vaina aquí en este país, entonces mande a suspenderlo directamente sin disfrute de sueldo y se acabó el relajo. Y ya di que no, di que no. Ah, cuando tú la lleves, la declaración jurada, tú me hablas, yo te mando a quitar la suspensión y te comienzo a pagar. Y te meto la nómina. Exactamente. Pero digo que una comisión, no, señor presidente, usted es el que tiene el poder. Usted es el dueño de este cacharro por cuatro años. Usted es el que decide cuál es el camino que vamos a transitar. Funcionarios, diferentes empleados y nosotros como ciudadanos. Usted es el que decide por dónde vamos a cruzar. Lamentablemente. Sí, pero tiene que darse a sentir. No tiene que darle más peso a eso, él tiene carácter. Y lo de Cueto, te reitero, lo de la casa, tiene derecho a construir esa casa. Pero claro, ¿quién ha dicho que no? Y que no invita a mi amigo, también que yo voy. Cuando le decimos que está construyendo la casa, sus abuesos, sus abuesos, el grupo que le hace coro, comienza a decir que eso es mentira. No, eso es mentira. No, porque digan con claridad. La está haciendo con su patrimonio porque tenía un solar, que el solar es de la mujer, lo que ustedes quieran, como han dicho. Pero no digan que es mentira, porque no hay necesidad. Si ustedes están mintiendo ahora, es porque tienen algo que ocultar. O sea, porque ¿cuál es la razón? Él tiene derecho a hacer una casa donde él le dé la gana. Una no, diez, si tiene su patrimonio. Si tiene cuarto, ¿qué tiene para adelante? ¿Cuál es el miedo? No, eso que digan que eso es de él y ya es de él. No, óyeme, que los opinadores le han caído encima a Cueto. ¿A quién? ¿Con qué? Con esa denuncia que hicimos, que está haciendo. Denuncia no, la pusimos sobre el tapete. Pero ahora, 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 ¿es de él o no es de él la casa? Correcto. Si es de él la casa, usted tiene derecho a construir su jodida casa, construya la... Demuestre que no es con dinero del heraldo y ya. Y el presidente no tiene derecho a ponerse bravo por eso, porque lo ha llevado a la búscara. Es que el presidente cuando hay ruido no le gusta. Eso en la búscara, lo que cuenta son dos cheles, un pedazo de tierra en la búscara. Tú no has pasado por ahí. Oye, eso está asfaltado hasta arriba. Vamos a hacer, porque yo había andado montando bicicletas en todos los montes para allá. Ah, usted tiene muchos que no monta. ¿A faltar en la búscara? Oye, usted tiene muchos que no monta. No, no, relaje. ¿En la búscara? Hasta el restaurante y más para allá. Todo eso para allá arriba. Señor, el que tenía un solescito en la búscara ahora te echó el cuarto. Atención puerto. Sí, eso está cómodo. Y él mandó a asfaltar lo que faltaba. Era 400 mil. Él mandó a asfaltar de la carretera principal la salida hacia su solar, hacia su residencia. ¿Cómo que él lo mandó a asfaltar? ¿Y él trabaja en obra pública? Pero las relaciones... ¿Para qué es el poder? Para usarlo. ¿Para qué sirve el poder si no es para usarlo? ¿Para qué sirve? Aquí nos han enseñado a eso. Estoy yo nombrado. Me he dicho, necesito un poco de asfalto. Ahí llamo a Sosa. A Lessi. ¿Qué quién llama? Mándame tres volteos. ¿Para qué son las relaciones? Diablo, y así es que esta vaina funciona. Así es que manda a los políticos. Este corral de vaca funciona así. Mira. La justicia. Le doy la razón a Iván Ruiz hoy. Ay, eh, eh. Vine a darle la razón. Yo me sumo en parte. Eh. Me sumo en parte de comentario. Le vine a dar la razón. ¿Por qué le voy a dar la razón? Porque lo que él hizo ayer, hoy. Ayer, ayer, ayer. Ayer me lo mandó. Con José Peguero. Sí. Eso fue lo que debió haberse hecho. Usted es un productor de televisión. Y si usted es un productor de televisión, usted conoce cuáles son las líneas. Tiene que poner en imagen. Pero tiene que comunicar. Usted comunica. Lo que se hizo ahora es lo que debió haberse hecho. Antes del ruido. Explicarle al país. Mira cómo está Radio Televisión Dominicana. Hacer un documental que le encanta salir en los documentales hablando. No es la plataforma, no es el edificio, es lo que estamos utilizando dentro, que no funciona. La infraestructura tecnológica. Cuando comencé a ver los equipos que tiene el canal dentro, eso es lo que da para que lloren ante la presencia de Dios. Porque tú me dices a mí que el canal no tiene una unidad móvil. Tú me dices a mí que el canal tiene un switch atrasado. Que tiene que pagarle a una compañía para que lo conecte con los cables. Oye, la otra. ¿Por qué no tiene un transmisor? Esa fue la otra. ¿Tú estás oyendo? No, no lo tienen. Hay que pagarle a una compañía para que conecte con los cables. Por eso es que te estoy diciendo que hoy le cedo la razón cuando él da la explicación. Porque nosotros no sabemos lo que está pasando ahí. Y cuando se hace una declaración de urgencia para comprar esos equipos que se necesitan. Tiene que explicarlo. Es que un canal privado, un canal privado, bueno, por ejemplo, este canal no pasa esa necesidad. Entonces, ¿cómo un canal del Estado va a poder competir con las pocas herramientas que tiene allí dentro? Tiene que tecnificarse obligatoriamente. Tiene que equiparse el canal. Y creo que más adelante se le debe explicar al país qué fue lo que sucedió con los equipos que se le han entregado a Radio Televisión Dominicana. Porque no puede ser que el canal del Estado sea un canal que esté mendigando. No, porque está así porque le conviene a un grupo, José. Oye, me tienen negocio con la desgracia del canal estatal. Por eso vuelvo y te reitero, me uno, me uno al dato que se está dando hoy de Iván Ruiz, donde él sale hablando con José Jaques. No, José Peguero. José Peguero. Periodista José Peguero. Acerca de la situación del canal, por qué se hizo la licitación, cuál es el proceso, se hizo un recorrido por el canal, las emisoras de AM en internet que están funcionando. Que no sirve nada allí. Pero que él no lo explicó y para declararlo de urgencia. Usted tiene que explicarlo claramente. Te entiendo, entonces por eso. Doscientos y pico de millonados es una emergencia. No es emergencia. Habla claro. Ahora es una urgencia. El presidente de la república. Prometió ese dinero y lo aprobó el presidente. Tampoco lo había dicho el presidente. Pero que en medio de una vaina como esa que tienen, del desastre que tiene el canal ese. Eso debieron cerrarlo hace tiempo. Cerrarlo no. Y remodelarlo. Cerrarlo y remodelarlo. Toda la frecuencia de radio y televisión del país. Están dejando pérdidas, José, todas. ¿A quién? Pérdidas le están dejando al Estado. ¿El qué? Esa frecuencia. ¿Ese canal? Radio y televisión dominicana le están dejando pérdidas. ¿Y cómo va a dejar pérdidas? Está dejando pérdidas, José. David, pero perdóname, perdóname. Está dejando pérdidas. Ya me voy a salir del caso. Está de urgencia, una declaración de urgencia para invertir casi 500 millones de pesos. No tiene dinero en el banco, está dejando pérdidas. No, no, pero es que pérdidas. Está dejando pérdidas. No, 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 no. Pero hasta privado. Señores, perdóname. Pero ¿cómo radio y televisión dominicana, que según Iván, en las declaraciones que hoy ofreció ayer, habla de que un 10% de la colocación publicitaria por ley del Estado debe colocársele a radio y televisión dominicana? Eso es verdad. No lo están haciendo los funcionarios. O sea, un canal que te produzca a ti 70 millones de pesos, 60 millones de pesos al mes, no puede estar en quiebra. Hermano, le están dedicando a nómina. Pero que el 10%... Y pago de servicios y vainas. Porque eso no puede ser. Pero claro que así es que está haciendo. Eso no puede ser. No puede ser que el Estado dominicano tenga que estar interviniendo. Y es a propósito porque es una política de quien llega allí para no hacerle competencia al sector privado. No quieren que se le haga competencia, históricamente. Entonces, te reitero... Porque quieren que la publicidad estatal se vaya al sector privado para más. Entonces, te reitero, le concedo la razón otra vez en el día de hoy a Iván Ruiz. Porque si él quiere hacer competencia con equipo bueno, vamos a darle la puerta, abrirle la puerta para que comience a trabajar. Eso es lo que quiero ver, si es verdad que va a hacer una competencia. Que comience a trabajar para que el canal se convierta verdaderamente en lo que el país quiere. El país quiere ver que uno de los canales que mejor se vea de la República Dominicana y que tenga mejor contenido tenga que ser el canal 4. Debe ser. Y que donde esté el presidente esté el canal 4. Y que sea negocio también. Claro, un negocio rentable para el mismo Estado. Porque no puede ser que sea un canal estatal para llenarlo de programas de amigos del presidente, como hacían en los gobiernos del PLD. No, no, no. Y los gobiernos de Hipólito y de Balaguer. Programa malo. Programas que no sirven, que no aportan nada, llenando la parrilla, porque son amigos por cuñas. Eso no sirve. Vamos a esperar. Y mientras nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar el personal. Claro. Ellos utilizan el espacio y se van tranquilamente con los bolsillos. Y el viejón que tiene 1.800 millones de pesos asignados en publicidad, que le coloque en publicidad al canal. Correcto. Porque ahí es que está la vaina. Y que le den un adelanto. Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Todos los ministerios independientes. El Ministerio de Educación le asigne publicidad al canal 4 de 700 mil pesos mensuales y 800 mil pesos mensuales. Como se lo asignan a comunicadores. Como se lo dan a Juan T.H. Exactamente a cualquiera de esos comunicadores. Como se lo dan a Uchilora. Entonces. Como se lo dan a Altagracia. A Marino Zapete, que se lo den a Radio Televisión Dominicana. Vamos a aportar el 10% que le corresponde. Y atención al Diecón. Al Diecón. Vamos a meter los chelitos ahí donde tiene que invertirse. Porque no podemos tener el canal del Estado Dominicano mendigando, pasando trabajo. Como que es un ventorrillo. Es un ventorrillo. No puede ser un ventorrillo. Porque lo han dejado caer a propósito. Por eso te dije. Vengo desde temprano y te lo dije. Le doy la razón a Iván Ruiz en lo que hizo. El problema es, José, que él no lo explicó y todavía no está claro. Él tiene que hacer un levantamiento, no de la planta física que ya fue remodelada. No, sino de los equipos. De los equipos. Que es que está pidiendo que se va a hacer un proyecto explicado. Porque él es un creativo. No, y es comunicador. Es un creativo, un comunicador bueno. Esa es la parte que... Comunica esa vaina. Esa es la parte que nosotros hemos dicho. Exacto. Comunica, comunicó. Convéncenos porque nosotros somos los dueños de la vaina esa. Claro. Nosotros tenemos derecho a pedir una explicación. Claro, y ya. Ahí está la... Se dio una parte de la explicación. Esa parte... Y te la damos a media todavía. Explica bien esa vaina. Sí, para la gente... Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Venimos con la justicia dominicana después de la pausa. Coño, no me diga esa vaina. La justicia dominicana. Me levanté hoy. Que ya no me digan a mí que es el Ministerio Público. Me levanté con un down hoy. Y te topas con eso. No, no, cuando no, no. Yo me levanto y veo y cuando veo digo, santo Dios. El caso Odebrecht. El caso Junior Ramírez. El caso Junior Ramírez. El caso de las armas en Santiago encontradas en Licea y en la capital. Miren. Para su casa ese grupo también. Miren, 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 miren. ¿Qué está fallando? Antes de irnos, miren, 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 miren. Sí. Este país, al que agarren con un arma ilegal y lo metan preso, una pistolita, un revolvito de mito de esos que andan ahí viejos, o un chagón, lo van a tener que soltar. Mira esta cantidad de gente para afuera. Porque no me dijo usted a mí que agarraran, que se yo, cuántos fusiles, que se yo, están ahí los videos. Y todo el mundo para su casa. Tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. Pausamos. Si le falta valor. Huyen para acá, güey. Huyen para acá, huyen para acá, huyen para acá, huyen para acá. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Todo, todo quieren opinar, caramba. Sí, sí. Bien, continuamos. Únete a la gran familia de los opinadores en Petreum.com. Entra ahora. Recuerda que tu apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entra ya. Luna. Al aire. Vamos arriba con el pueblo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Hay mucho que decir. Hola. Hay mucho de qué hablar. ¿Qué ha pasado? Entonces, Iván, ahora tienes razón. En parte. Bueno. En parte. Si tú cogiste un canal sin equipos. En parte. Si tú cogiste un canal que solamente es una estructura, que parece ser que fue la que los 79 millones, que supuestamente virtuos de ahí. Oiga, me tiene que hacer algo. También es un comunicador de capacidad. ¿Cómo es? Que también es un comunicador de capacidad. Pero sus programas están ahí. La muestra. Que él sea una bocina en este tiempo, que él cogió el bocinaje como profesión, eso es otra cosa. Pero es un profesional de más de 30 años en los medios. Por eso digo. Claro. Porque había una revolución brete brete cuando él habló de los 200 y pico millones. No, no, porque él no habló de los 200, él no habló de nada. Eso salió en la prensa. No lo explicó. Y se tomó como tema porque él no lo explicó. Ahora, ahora sí lo está explicado. Eso lo descubrieron algunos periodistas en la capital porque él no lo presentó. Y dio pie a la crítica. Bueno, y él mismo lo dijo que no se lo presentó ni al consejo. Correcto. Yo te voy a decir una cosa. Por lo tanto, ustedes tienen razón. Porque ese canal, con tantos programas que paga el gobierno, a lo mismo que le estaba pagando Danilo. A lo mismo que le estaba pagando Danilo. Porque yo veo demasiada televisión. Y es más, aquí, lo que le decía al presidente Tayota, sin sabor, sin color. Son los que están cobrando más. Pero más. Claro. Porque aquí hay programas de una hora que son 45 minutos de anuncio. Te voy a decir algo, viejito. Esto, Arias, aquí hay emisoras de radio que se van a la pausa en un programa y solo colocan publicidad estatal. De gobierno. Publicidad del gobierno. No hay ni siquiera una mención de una empresa privada. La gran mayoría. Ocho anuncios. La gran mayoría, viejito. Ocho. La gran mayoría de relacionistas públicos de las instituciones del Estado son personas que se enfrascaban en discusiones con PRMistas. Sí. Defendiendo al PLD y hoy están en las instituciones públicas. Espérate. Aquí hay un comunicador. Que se atrevió a decir que los empleados y el director del corazón, el pasado, director, todos tomaban agua de la llave. Se atrevió. Ese fue el que enamoró el hospital más de seis veces y se subió arriba el techo. Pero ¿cuál es ese? ¿El de la mañana temprano? No, no, no. ¿Cuál? Pero habla ¿cuál es? El domingo, el domingo. Pero ¿cuál es ese? ¿Qué periodista de Aguilera? Ah, Leonardo. No, no, no. No. Pablito. Él dice Pablito. Pablito. Gracias, viejo, gracias. Habla el pueblo. ¿Tú tienes ahí? Tengo una. Aquí hay una. Vamos a ver si entró. Ah, está aquí. Vamos a ver si está ahí. Maestro, ¿está o no está? Hola. Hola. Hola, dime, David. Bien, hermano. David, ¿y esa rastrería que hicieron sus ojos ese anoche? Eso no es rastrería. ¿Y qué diablo tú le puedes llamar a esa vaina? Ni asesino. ¿Pero y qué tú le puedes llamar a esa vaina, macho? Dime, no, hombre. Para que se presenta la República para que cuadremos. Oye, lo que dije. Oye, una rastrería, hermano. No, pues, pero había donde más. De más. Oye lo que dice Jenny Berenice. Ay, sí, lo tengo. La jurisprudencia de la corrupción en República Dominicana es vergonzosa. No, no, perdón. ¿Saben quién encabeza la justicia de este país? ¿Quién? En la Suprema Corte. ¿Cómo que se llama el tipo? Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Un cuadro de Danilo Medina. Dice Jenny Berenice, es increíble que la mayoría de los tribunales varían sus criterios para favorecer a corruptos luego de la sentencia de anoche y eso mete miedo. Hola. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mi hermano, estaba viendo yo una noticia ahorita hablando de eso de la justicia, de esa gente de los fusiles que soltaron. El caso K. Sí. Sí. Pero lo lindo fue que estoy viendo otra noticia de un tipo que tiene nueve meses preso por brechador hoy. En La Vega me parece que es un infantino. Eso de aquí, de... ¿De dónde? Eso es de La Vega, ese caso. De La Vega, sí. El caso de La Vega, el brechador de La Vega. Nueve meses. La familia está pidiendo que se lo suelte. Sí, pero todavía lo tienen preso hoy, el brechador. Brechando y esto. Yo lo notifico, tú ves, pero nueve meses preso. Maestro, pero usted le está mandando un mensaje y usted no lo está entendiendo. Si usted va a robar aquí, tiene que robar mucho. Si usted va a brechar, no brecha, agarre. Ah, ponga mano, ponga mano. Cuando ponga mano, ya llegue. Si usted va a matar a una gente aquí, si usted disparó, no peguen un pie, mate. Porque mira... Así es líder, así es líder. Digan pa'lante. Gracias, me dice el periodista José Diz, la que en la audiencia de medidas de coerción a los acusados... La de los fusiles. ...de asesinar a los dos jovencitos de Navarrete... Ah, soltaron uno. Soltaron a uno de los muchachos... Sí. ...porque frente a la jueza, luego de que él explicó, dio su testimonio y todo, la jueza se fue a deliberar tranquilamente. Cuando regresó, le preguntó otra vez al muchacho, y él dijo, a mí me dieron golpe. A mí me dieron golpe. Esa declaración que yo di fue porque me dieron golpe. Parece que el abogado le dijo. Y él ya dijo, ¿cómo fue? Y varió de una vez. ¿Me obligaron a decir que era yo? Me obligaron. Pero él había dicho, ¿quién le dio el tiro? ¿Quién lo trasladó a los muchachos? ¿Quién los quemó? ¿Y dónde lo tiraron? Pero tú estás relajando. Y fue exactamente como él lo explicó, que dijo la policía y que dice el Ministerio Público. Ah, entonces ahí le dieron golpe. Exactamente. Y él dice, a mí me dieron golpe. Por eso yo di esa versión. Y la jueza le dio aquiescencia a lo que él dijo. Bueno, así es que están los tribunales de este país. No jodimos. Yo creía que era el Ministerio Público nada más. Vamos a tener que coger una cierta plata. Mis hermanos. Sí. Mis hermanos, oigan que lo que es. Iván Ruiz usó una expresión cuando estaba reclamando que dijo atacó a un M. Usó una expresión, la cual no tenía que usar. ¿Por qué debe entender? Lo mismo que ustedes dicen hace un instante. Que nosotros como ciudadanos somos nosotros. Que nosotros somos el Estado y tenemos derecho a exigir y a que nos presenten qué van a hacer con ese dinero. Hay que comunicarnos. Hay que comunicarnos. Hay que orientarnos. No obstante eso, no obstante eso. Oye, José, vamos a ver. Si él es tan transparente como se quiere vender en la prensa. Si en verdad lo es, que muestre que en verdad se va a usar en lo que es y que se usó cuando el presidente era el dinero. Que se usó, que demuestre detallado que mañana no sabe un marco. ¿Por qué no va a tener cara para hablar cuando el pueblo lo exija? Porque será de muy gallito. Ese chico chile de hombre. Porque ese es elegido de la cabeza psicote. Entonces, tiene que saber lo que va a hacer luego. Porque aquí estamos cansados de que los malditos suban y crean que nosotros tenemos que trabajar para ellos. Que nuestros impuestos, que nosotros somos esclavos de ellos. Y no es así. Nosotros somos el Estado y tenemos derecho a reclamarle a ellos. Nosotros tenemos derecho a exigirle a ellos que hagan un buen trabajo. Porque con mi cuarto y los cuartos de ustedes y de cada ciudadano que esté también fuera del país, cada uno que está por ahí que está muriendo a ellos para sobrevivir, mandan para acá y con las remesas y todo eso se pagan a ellos. Entonces, ellos tienen que ser responsables y presentar que este pueblo está alto, aguantarle vaina a ellos. Y que aquí nada más son serios, mientras no son políticos. Que se meten a ser políticos y cogen un cargo. Se fue a ser de acá, a ser carajo. Esos bandidos. Feliz tarde. Bien. Gracias por llamar, hermano. Llama siempre, hermano. Hola. Habla, pueblo. Hola. Estás en el aire, a la una, a la dos. Y a la tres. Fuera de ahí. Se fue de ahí. Vamos con la próxima. Hola. Habla. No, buenas. Sí. Buenas, buenas. David. Sí. Pregúntamele a usted que este porcentaje le queda de confianza para Vinader todavía. Casi voy por una pulgada. Tenía un centímetro, pasea un centímetro y medio. Va creciendo. Y voy como casi... Luego de lo de Claude Joseph. Sí. De ahí le creció un chingado. Demasiado. Oye, me hizo lo que no hizo Hipólito. Lo que no hizo... Pero Danilo fue y dijo a Tacoño. ¿A dónde? A Cuba. Y a la ONU. Y le hizo un plan de... De regularización. De regularización. Y lo pagamos nosotros. Casi tres mil millones de pesos. Para nada. A mí. ¿Qué más tú me quieres preguntar? Pregúntamelo tú a mí. Habla. No, yo lo que quiero es que a mí me apunten a la lista de los arrepentidos. La noche me hay en excusa. Ey, medio otro arrepentido más del PRM. Maestro. Maestro. Escúchame. Déjeme decirle algo. A los peledeístas no se les puede meter en la lista a los PRMistas. No, no. Ese fue de los que votó. Ese no. Ese no. Usted se está dejando confundir ese señor. Yo vengo con... Desde la época de Peña Gómez. ¿De qué comité de base del PRM tú eres? ¿De dónde? No, yo quisiera que tú sepas de eso y para que tú veas a usted. No, hombre. No me hable de historia. Porque tú me hable de historia. A mí yo te voy a decir de familiares míos que fueron PRMistas, que fueron peledeístas. Peledeístas más peledeístas que los peledeístas. Oye. Usted no me haga toda esa misma que yo tengo que ser peledeístas por eso. Ni PRMistas por eso. Yo salí comunista. Oye, oye. Usted es quien sea que lo haga. Y tú lo haces mal, lo haces mal. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, pero no me venga con coro. Dice que... Véjeme en la lista de los arrepentidos. Usted no es arrepentido de nada. Usted es de otro partido. Es de otro partido. Vea. No, te pido que tú eres arrepentido. Bueno, pues si tú estás arrepentido... Pero creele, creele, creele. Hasta yo me arrepiento si el partido mío pierde. ¡Hola! Hola. Buenas tardes, José. Buenas tardes, David. Buenas, Montro. ¿Qué es lo que es? Señores, estamos bien, gracias a Dios. Mientras el papá Dios nos tenga respirando. Eso es verdad. Viendo las vagabunderías de nuestro país, pero eso no nos sorprende. ¿Por qué? Porque decía un extinto senador de nuestro país, llamado Darío Gómez, que nuestra justicia era un cárter. Y ese cárter siempre funcionaba. Y lo mataron. Lo mataron. Por la ley. La modificación de la ley de drogas. Y lavado. Un hombre tan inteligente como usted. Y yo le voy a decir lo siguiente. Da vergüenza que los hombres que tenemos dos dedos de frente en este país nos tuvimos que levantar en el día de hoy con la noticia del exdirector de la ONSA. Manuel Rivas. Manuel Rivas. Con padre de Danilo. Del caso Junior Ramírez. ¿Y sabe que ese señor lo soltaron faltando días? Después que perdió las elecciones el Partido de la Liberación Dominicana. José, eso es lo peor. Pero una gente que quizás por hambre se roba un racimo de plátano o una gallina por ahí, a ese hay que ponerle todo el peso de la ley. Pero hay un brechador que tiene nueve en ese preso. Un muchacho que van subiendo es. No estudies. Métete a capos, métete a políticos, que mientras más dinero tú tienes, más fácil se te hace salir cuando tú te toques. Pero hermano, hermano, si aquí las familias de mayor poder, prestigio de la República Dominicana son las que están apareciendo en los escándalos, ¿qué tú crees que puede pasar con el de abajo? Eso sí es verdad. Tenemos a Manuel Rivas por ahí, dando las declaraciones, agradeciendo. Y te tengo el videíto de la muchachita de Conani cruzando, yéndose de Conani hoy. Ay, sí. Te lo voy a mandar hoy. En Brasielito, las niñitas. Tú viste esa vaina. Atravesando la autopista. ¿Y por qué es que se mandan? Porque quieren salir huyendo. Parece que la están maltratando allí. Hay varias denuncias ahí del quinto centenario. Hay que hacer una investigación profunda con él. Muy profunda. Estamos hablando de abuso, de maltrato, asedio sexual y todo eso. Vamos a ver a Manuel Rivas, señor director. Lo tenemos por ahí. A ese prócer de la patria. Que la justicia prevaleció. Yo siempre lo dije. La verdad es como el corcho que flota. Y en el juicio público, oral y contradictorio surgió la verdad. Yo soporté estoicamente todo, pero nunca en mi pecho albergó la menor duda. Porque soy y era y seguiré siendo inocente. Como fue declarado. Como fue y declarado de todo lo que se me importaba. Muchísimas gracias. Han sido estas las declaraciones de Manuel Rivas, quien, ex titular de la ONSA, hoy queda absuelto por este segundo tribunal colegiado. Solo el financiero. Sí. El financiero le cantaron un año y por cinco años no puede ocupar una posición pública. El Argeni le cantaron 20, al grandote, al grande, que estaba siendo acusado también fuera. La mayoría está libre. Y la mayoría está libre. Pero perdónenme. Entonces, Argeni Contreras fue el que lo mató, ¿verdad? Sí, le metió un tiro. Y luego lo tiró en un charco de agua por ahí. Más nadie participó en eso. ¿Para qué lo mató Argeni Contreras y por qué lo mató? Protegiendo a quién. Esa es la maldita pregunta. ¿Protegiendo a quién? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Porque para usted dormir tranquilo en su casa y decir que la verdad es como el corcho. Que flota. Recuerde que las SPK son igual que el corcho. También flotan. Flotan también. La M también flota. Manuel, Manuel Rivas, la M también flota. Hay muchas cosas que flotan. Me dicen que Danilo se blindó cuando se iba con todos esos jueces. Y Luis Henry Molina, un cuadro del PLD. ¡Hola! Hagan lo que le dé la gana. Buenas tardes. Buenas. Carlos de Filadelfia. Carlos de Sera de Filadelfia. Adelante Filadelfia. Señores, señores. Telo ahí. Sigo insistiendo que cuando una persona admite que vio una cosa y es cómplice de eso, si no lo dice, en toda parte del mundo, cuando usted va a recibir un cargo, cuando usted va a recibir un cargo, usted tiene que hacer un inventorio, hacer una auditoría. Si usted no hace una auditoría como esa de educación, que no hizo ninguna auditoría, es un corrupto también. ¿Por qué usted tiene que decir todos los fallos que hay en el sitio a donde usted va a coger? Mira lo que te pasó, José, con la justicia. Esa es la gran justicia independiente. No, 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 no. Ministerio Público Independiente. Ministerio Público Independiente. No lo mismo. No hemos hablado de tribunal público. No. No hemos hablado de los tribunales. Y aquí cuando se ha tocado el caso de los tribunales, se habla de Luis Henry Molina, que creo que Luis Henry Molina debería darle una respuesta hoy a Jenny Berenice. Por decencia debería renunciar. No, 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 ese señor debería en el día de hoy, por respeto al país, por lo que ha sucedido en los tribunales de la República Dominicana recientemente, decirle a la República Dominicana una respuesta a Jenny Berenice, que Jenny Berenice habló de que los jueces están variando las medidas para aliarse a lo corrupto en este país. Tenemos al hermano de Junior Ramírez dando sus declaraciones. Póngalo a hablar. Vamos a verlo, señor director. Dele ahí, dele volumen. Nosotros siempre mantuvimos que esa era una acusación corrupta, encubridora y delincuente, hecha con la única finalidad de encubrir a todos los que asesinaron a Junior, a los responsables principales. La sentencia es prueba de eso. Los jueces fallan conforme a la prueba. El Ministerio Público, desde la imposición de medidas de cohesión, no introdujo ni acusó con prueba que comprometieran la responsabilidad penal de casi ninguno de esos imputados. Esos 20 años que le impusieron al Jenny, básicamente fue por la sociedad, por el tipo de caso. porque nosotros estamos conscientes, así lo dijimos desde un inicio, que en el expediente no había ni siquiera una arma homicida. El Ministerio Público se encargó de poner un arma legal y que no disparó en el expediente, que fue el arma que allanaron en la casa de Algeni. Entonces, tienen la de fachatee y el populismo, porque eso es lo que el Ministerio Público, básicamente, y hasta Doña Miriam Germán le llamó la atención por eso en su charla, un Ministerio Público populista, que piden 30 años donde no hay una arma homicida con una acusación corrupta, encubridora. Nosotros no creyamos en contra de Rosalba Ramos y Olga Diná por esa situación. Y nada, ni siquiera nos han llamado para eso. Camacho es tan encubridor como Rosalba Ramos, porque pudiendo reformular el expediente y hacer la cosa bien hecha, simplemente lo dejaron así, porque desde el inicio tenían un acuerdo con Algeni. Él duró cinco días interrogándolo, le dio informaciones. No la usó, no la usó. Encubrió todo el tollo y el disparate que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná. Porque el crimen de Junior fue un crimen político, básicamente. Político. Venga, venga. Pero ¿dónde se queda? Estoy de acuerdo cuando menciona a Rosalba Ramos, a Hugo Camacho, que todo el mundo sabe quién es Rosalba Ramos. A Luis Henry Molina, a Olga Diná, ya vería. A todo ese grupo. Ese grupo de peledeístas, danilistas, enquistados en el Ministerio Público y en la Judicatura Nacional. Ahora, cuando tú me dices a mí que fue un crimen político, yo no te lo voy a comprar. No te lo puedo comprar. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Junior Ramírez estaba participando en una extorsión. Estaba participando en una extorsión cuando descubrió un crimen, un delito. Pero eso no... Descubrió un delito, no. Pero eso no lleva a que usted le quite la vida a un ciudadano. No he dicho eso. Entonces se convierte en un crimen político. Aunque él sea parte de la extorsión. Usted puede hablar de extorsión, pero usted no me puede decir a mí... No es político, José. Bueno, ya no es político. Para que sea un crimen político, debe ser por su pensamiento político y su proceder político. Pero ¿y quién fue que procedió? No, oye... Pero perdóname. Déjame explicarte el concepto. ¿Quién es que supuestamente que ya no lo es? No es un crimen político. Ah, está bien. No, no es un crimen político. ¿Tú sabes por qué? La acción... No, no, no. Es un crimen de Estado. ¿El político? No, no, no. No, no, espérese, espérese. Por su posición política. Espérese, espérese. El caso de Narciso González Narciso, un asesinato de Estado. ¿Pero por qué? Porque involucró al Estado Dominicano, entre ellos al Presidente de la República. Por su posición política en contra de Balaguer. No, no, no. Eso es el génesis. Y se especula de fuerzas del Estado Dominicano que participaron ahí. Es un crimen de Estado. Claro. Ahora, cuando tú me hablas... Pero su génesis es política. Espérate, tú me... Lo de Junior Ramírez, la esencia, la génesis, no es política. Habla de una... Ese tipo se metió con el gobierno, con delincuentes. Habla de una corrupción política. No, no es política. Dentro de la onza, pero está ahí. Es administrativa. Cuatro millones de pesos se le estaba ofreciendo a ese señor ahí dentro de la onza. No, es mentira, no le estaban ofreciendo nada. Pero ven aquí la medida de coerción, papá. ¿Quién le estaba ofreciendo cuatro millones de a quién? Oiga, según la solicitud de medida de coerción en la que se le acusa, Asociación de Malhechores para cometer asesinato, prevaricación, espérese. Eso no es político. Corrupción de funcionarios, espérese. Corrupción administrativa se indica que Rivas Medina fue quien instruyó al empresario Edi Santana Zorrilla a pagar cuatro millones a Ramírez Ferreira para que retirara una acción que el abogado había interpuesto en el Tribunal Superior Administrativo. Pero, hermano, que no es político. ¿Qué político tiene eso? ¿Quién es el director de la onza? Un criminal, un delincuente. Ah, común y corriente. No, 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 al administrador. ¿Quién es? ¿Por qué persiguieron a Junior y lo mataron? Por su posición política. No, por una corrupción que había dentro de una institución política. Pero, eso es administrativo, eso no tiene nada que ver con política. ¡Andar, diablo! ¿Y quién eres político? No, 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 es que no es así, hermano. Está bien. No está tipificado como político. No, no, está bien, no fue político. No fue político. Vamos a poner que fue una corrupción, entonces, yo lo que quiero saber. Administrativa, y él entró en ese contubernio para hacerse de un dinero. ¿Quiénes actuaron? ¿Quiénes actuaron? Un empresario y un administrador. ¿Y quién era el administrador y el empresario? ¿Y el jefe de seguridad? ¿De qué institución era? No, es que no tiene nada que ver. No, 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 todos somos políticos en algún momento de la vida. Unos ejercen y lo practican. Eso es otra cosa. Otros no. Pero somos políticos. Otros no. Somos clientes políticos y sociales. Cuando tú me hablas a mí que Manuel Riva es el director de la ONSA, y desde el lado de Manuel Riva, y desde Manuel Riva, según lo que se hablaba anterior al día de ayer. ¿Cómo se le explico, querido compañero? Para que sea político, el caso tiene que ser que mataron a Junio Ramírez por su posición política, por su pensamiento crítico, político. Sí, por sus ideales políticos. Exactamente. A él lo matan porque él entró en un entramado de corrupción. Político. No. Óyame, administrativo, que es político del diablo. Pero es la ONSA que entra ahí. Pero que fue dinero, óyame. Una institución del Estado Dominicano manejada por el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento. Pero que no es político. Donde Manuel Riva, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso, él es conocido como qué? Como el administrador de la ONSA. Sí. Ya. Sí. ¿Y cómo tú vas a decir que es político? Eso no tiene sentido. ¿Cuándo? No tiene sentido el asesinato, no tiene nada que ver con política. Tiene que ver que Junio Ramírez entró en un entramado mafioso criminal. Con ellos. Con ellos. Claro. Ahí hay empresarios. Hay hasta mecánicos de por medio. ¿Eh? Claro. Pero es lo que te estoy diciendo. Él estaba extorsionando. Pero es lo que te estoy diciendo. Él encontró la muerte. No fue por su pensamiento político. Ah, no. No. Es porque él entró en un entramado de corrupción y le estaba pidiendo. De una supuesta extorsión a una institución que la maneja un político. Pero ¿qué tiene que ver eso? No es político. Que la maneja un político no tiene que ver que el hecho sea político. No, está bien. El hecho no es político. Te la voy a comprar. No, que está claro. No me la compres. Te la voy a comprar. Yo estoy claro en ese sentido. Pero ese caso, ese caso es un caso para que no se destapara una corrupción que había dentro de la institución. Pero la corrupción, hermano, no es política. Pero era un político que la estaba ejecutando. Sí, pero es administrativa. Y el partido de la liberación dominicana conocía. ¿Cómo te van a decir eso? Eso es lo que estás agarrándolo por los muños y llevándolos para allá. Pero es un miembro. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Es un miembro. ¿Qué es lo que tiene que ver? Director de una institución del Estado Dominicano llamada Onza. Pero que no tiene que ver el aspecto político. No primó el aspecto político para darle muerte a ese abogado. Cuando tú me estás diciendo que este tipo pudo haber perjudicado a través del Tribunal Superior Administrativo, que era donde había sometido la querella, la denuncia Manuel Ramírez. Claro, pero una denuncia, óyeme, de corrupción administrativa. Por eso correspondía a ese tribunal. Pero de una institución política. No es política. ¿Cómo hace una institución política, José? ¿Quién maneja la Onza? Pero ¿cómo tú vas a decir que es una institución política? Es una institución de transporte. Es que privada. No, no, pues del Estado. ¿Y del Estado qué? Público, pero que no es política. Pero no lo manejan político, papá. ¿Cómo tú vas a decir a mí que no? Hermano, que lo manejen político no quiere decir que a ese muchacho lo mataron porque era un problema político. Porque se iba a desatar un problema político. Mentira. Tú no sabes que sí. Un problema criminal, criminal de robo. Hoy, ¿dónde va a quedar la corrupción de la Onza y de ese señor, el exdirector de la Onza del PLD? Que apelen. Que apelen a qué. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es apelar. Ya Jenny Berenice te dijo, a ti con Luis Henry Molina ya la cabeza. Tienes que apelar y seguir el proceso. Dígame, hermano. Voy a decir una cosa, pero yo sé que de ahí para adelante no me voy a dejar hablar. Político es Orlando. Martínez. Eso es político. Y. Eso es político. Eso sí fue un crímen de Estado. Y político, político. Crímenes de Estado. Pero este fue por estar pidiendo cuatro. Allá adentro. Se metió con delincuencia a robar. No merecía la muerte. Pero estaba robando. Roque. Junto con ellos. Roque. Yo te voy a dejar hablando. Ya le habían dado dos millones. Roque. Tú sabías eso, Meño. Roque. Ya le habían dado a Junio Ramírez. Autorizan cuatro y luego los otros dos le iban a dar después. Sí, pero ya le habían dado dos. Ay, ¿cómo se llama eso? Roque. ¿Y cómo se llama eso? Corrupción. Y robo. Ah, porque esto fue que lo va a pasar. Si tú cedes a un chantaje mío, ¿qué tú eres? Otro delincuente. Ah. ¿Cómo lo quieren tapar? ¿Qué? Que nadie lo quiere tapar. No, 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 no. Es lo que estamos definiendo, lo que es una cosa y la otra. Lo que hay que definir ahora es si Manuel Rivas. Sí, como tú dices, ya se piden ahí. Si Manuel Rivas va a pagar por todos los actos de corrupción que se denunciaron en la ONSA. Óigame. No, adiós, pero venga acá. No solo por los actos de corrupción, sino por la muerte de ese abogado tiene que responder. Porque él es el cabecilla de esa banda en la ONSA. Yo lo que quiero saber es, para que terminemos este punto, ¿quién diablo fue que autorizó a que se le pagara el dinero? ¿Y qué desató? Manuel Rivas. Fue que le dio una orden a un suplidor, que otro delincuente, y fue sacado del expediente. ¿Ese señor es el que está flotando como el corcho? No, eso debería estar a 30 años, igual que Argenia 20. Preso y mal preso los dos. Atención, Rosalba Ramos. Eso no sirve. Vámonos a la pausa. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Si te falta valor, dale para acá, dale para acá, dale para acá. ¡Huye! Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Continuamos. Que hable el pueblo. Los opinadores están al aire. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Se fue esa. Márcalo de nuevo. Marco, marca ahora el numerito que está en pantalla, los números en pantalla, para que el pueblo se comunique con nosotros. Un mensaje mal enviado a este país. ¡Saludos! ¡Habla! José David, miren, ¿puedo hablar de dos temas? Vale. Mira, el primero, lo de la prohibición de haber a Cláudio 6 y 12 jefes de banda. Yo interpreto que él, sin darse cuenta, puso un nuevo ahí. ¿Saben por qué? Porque al decir que los 12 líderes de banda también tienen entrada prohibida, eso me da a entender a mi intervención, que antes de la prohibición tenían acceso libre a este país. Sí, pero era un acceso que tenían ellos como ciudadanos, porque ellos están cometiendo un problema de aquel lado, pero no aquí. Pero ellos no, 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 son criminales. Mira. No tenían entrada. Mira. Pero lo que estaban haciendo de manera subrecticia, a escondidas. Sí. Mira. Aquí se entran por 30 mil partes en la frontera, aunque también me imagino que entran por su parte legal. Oiga, el otro tema. Porque yo sé que aquí prácticamente hay mujeres de esos que estaban entrando para acá. Ustedes deben estar ubicadas por ahí. Oiga, qué coincidencia que eso de los fusiles ocurrió poco después que Miriam Germán dijo que la justicia no debe ser influenciada por la presión pública, lo cual yo lo interpreto como, no sé si me equivoco, lo interpreto como si estuviera tratando de blindar algo. No, no, ya lo que está diciendo, que esos acusados tienen mucho dinero y que tienen poder para iniciar campaña, como nosotros le hemos dicho aquí. Claro. Como lo inició Donald Guerrero y ese grupo y Macarrulla. Sí, buena. Nosotros hace meses que le estamos diciendo eso. Oiga, lo macho. Hola. Habla. Mira, José, pero si ese pediente fue David, Gene Beredice estaba bailando ahí. No, ese pediente va de la mano de Rosalba Ramos. Perdóneme, no, 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 espérese, espérese. El caso de Rosalba Ramos, que no la han podido ni siquiera mover de ahí. Le queda un año y medio. Y usted sabe quién es Rosalba Ramos y a qué sectores pertenece ella. Niña linda de Jean Alain. O qué pasa, ¿cómo usted va a decir que es Gene Beredice? Y Gene Beredice sale mandando fuego hoy en la mañana. Velo cómo se va. No te vayas. Quédate ahí. Ven. No nos va a venir a desinformar nosotros. Quédate, Domínguez Brito. Quédate. Ven, cobarde. Hola. Mira, yo creo que la materia de Morales y Cívica debe devolver a la secuela. Es verdad. Te voy a decir por qué. Oye, un referente de Morales y Cívica era don Freddy Beragoico. ¿Tú quieres saber por qué? Si el gordo de oro Freddy Beragoico hubiera estado vivo, hubiera sido bueno. Porque gente como Toquillo. Estuviera haciendo pique, como hacemos nosotros aquí. Oye, mira, gente como Toquilla, como el Bad Bunny, debería de venir alguien que lo vetara de por vida, que no se hallan en la radio ni en la televisión. Oye, cuando yo... Y el alfa, y el alfa, óyeme esta belleza, Wilmer, óyeme, ese par de sinvergüenza, una cantándole al sexo depravado, y el otro cantándole al consumo de drogas. De sustancia controlada. ¿Tú sabes que las compañías editoras de cuadernos utilizan esas dos figuras para la fachada de los cuadernos? ¿Estás relajando? Sí, déjame contarte. Pero claro, todos los años... Déjame contarte, déjame contarte, mira, yo te voy a decir a ti una cosa. De, mira, que Dios me perdone, a mí me gustaría tener el borde del Dios para desaparecer a Toquillo y te oigo a su maldita madre. ¡Ey, no, 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 respeta, respeta! Y lo que hay que pedir, que los órganos, las instituciones que tienen que ver con eso, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radio Foria... ¿Qué es eso? Es una botella que tiene ese tipo ahí. ¿Qué botella? Y hace examen y vaina cada cierto tiempo a buscar un dinerito. ¡Hola! ¡Hola! Yo quiero saber, ¿cuáles son los que condenaron en el caso de la onza? En el caso de la onza, déjame leerte. ¿Qué es lo que él dice? A los que condenaron en el caso de la onza. ¿No condenaron solamente a Junior Ramírez? ¿A Argeni? ¿A Argeni Contreras? Argeni Contreras a 20 años. Ok, déjame ver, Argeni Contreras señaló como tomate el secuestro y asesinato del abogado y catedrático. Fue condenado a 20 años, pero hay un grupito por aquí también. ¿Que le variaron la medida? No, no, eso fue dejado libre. De igual forma, Faustino Rosario, exdirector financiero de la institución, fue sentenciado a un año de prisión y fue inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años. Mientras que el tribunal decidió dejar en libertad por falta de pruebas a Heidi Carolina Peña, esposa de Argeni Contreras, Jorge Luis Abrou Fabián, alias El Taxi o El Taxista, Lilian Francisca Suárez Jaques, Víctor Rabelo Campos, alias El Herrero, y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande. ¡Hola! ¡Saludos buenas! Te fuiste ahí, qué pena, marca de nuevo. Venga, que qué gente. Dele allá, dele allá, a ver qué dice Carlitos ahora. Va a acabar con Miriam otra vez. Eso no es raro, ¿eh? ¡Hola! ¡Desahógate ahí! ¡Buena! Le habla Carlos del Piradelfio otra vez. Óyeme, no estoy de acuerdo con Iván, no estoy de acuerdo con Iván. Tienes derecho. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno cuenta con un cable de fibra óptica que es del gobierno y lo tiene alquilado. ¿Cuál es el cable de fibra óptica, Carlos? Espérate, vamos a aclarar esta vaina. Pero que el gobierno puede tener fibra óptica, ese equipo que no hay. Pero que mira, no hay equipo para poder conectarla, señal. Carlos, 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 te está equivocando otra vez. El cable de fibra óptica alquilado a claro, lo tiene alquilado a claro, que lo tiene. No, hombre, que claro. Carlos, no se puede hablar de disparate. Disparate en los medios, no hagas ese daño. No pierdas tu tiempo hablando de disparate. No, es que un cable de fibra óptica, no, como te dicen a ti. Hay un cable submarino tirado desde Puerto Rico hasta tal sitio. Aquí hay cable de internet. Pero espérate. Claro que sí. Es lo que te estoy diciendo. O sea, tú no me puedes... Pero que es el gobierno. Pero que tú no te puedes venir a inventar. Yo, que el gobierno tiene un cable que se lo alquiló a qué sé yo quién, con una fibra óptica. Por Dios. ¡Hola! Sí, como ustedes son personas que informan también al pueblo y a la ciudadanía, es un viejo que le habla. Yo quiero saber cómo es que no se han dado ustedes cuenta y lo han... Se le ha hecho saber a la ciudadanía que frente a frente, a Lulice Payá, al Liceo... Al Ufe. ...están montando a Trapiche, a Lico y a todo, al número 2. ¿Cómo es eso? ¿Y qué va? Entonces, ¿qué es lo que se les está enseñando aquí a los niños? Pero, maestro, yo le hablé a ustedes siete, ocho, doce bancas en un trayecto de medio kilómetro. Yo conté doce en una calle. Yo conté doce en la calle. Doce, diecisiete, diecisiete. Yo conté doce, entre ellos bancas que están frente a frente, oiga. Una banca aquí y la otra aquí, y otra allí, y otra allí, y otra que le queda de frente también. ¿Y usted me está... ¿Eso es donde estaba el lavadero entonces ahí, en la prolongación de la sabana larga? El lavadero de Cheo. Pero ese es el licorector que están instalando ahí. Dice el que no tenía conocimiento de eso. Pero que el licorector mayormente... ¿Venden de noche? Ellos venden de noche mayormente después de las cuatro de la tarde, creo que salen. Los muchachos hasta las cuatro, si hay tanda extendida. Y los niños... No, no, que está prohibido venderle alcohol también. No se le vende según la ley. Hay una ley. Ellos no entienden. Hay una ley. Si no hay escándalo, si no hay problema con eso. ¡Habla! Que no dejen entrar menores y ya... ¡Hola! Ellos pueden entrar, no pueden comprar. No, está prohibido que entren también, que no entren a buscar aquí. ¡Habla! Estoy hablando y no me oyen. Si te escuchamos, amor, habla fuerte ahora. Olvídate del teléfono. Baja el volumen allá, baja el volumen allá y habla. Del televisor, porque el celular está en tiempo real. Dale para adelante. Ok, bajé el televisor. Le estoy hablando. ¡Habla! Tira, tira. Televisor. Soy Juana Campuzano, profesora jubilada, y nosotros queremos denunciar por esta vía de opinadores, siempre lo veo, los felicito, que en INAVIMA, Instituto de Bienestar Magisterial, tenemos un descuento que sencillamente es inadecuado. Amor, baja el volumen para que podamos entender, baja el volumen allá primero. Sí, olvídate del televisor y sigue hablando. Baja, baja, baja el volumen allá, mi amor, o si no llama de nuevo. Lo bajé totalmente, totalmente está bajito. Ahora habla, 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 continúa. Ok, entonces repito, soy jubilada, no tengo hijo menor de edad, no tengo hijo incapacitado, no tengo esposo, por lo cual, el seguro de sobrevivencia, que es diferente a otro tipo de descuento que reconozco, tiene derecho en INAVIMA hacerlo, porque ya no pertenecemos al MINER, sino al Instituto de Bienestar Magisterial. Eso es así. Ellos continúan con el descuento. Hay un grupo de profesores que hemos ido con documentaciones y le hemos presentado los datos y siguen, aún así, haciendo el descuento. Entonces, te están descontando, te están descontando dobles. Sí. Muchísimas cosas. Pero que sí te están... Pueden que nos descuenten algo que nos dieron de más. Por ejemplo, una ley que entró en el 2010, cuando a mí me jubilaron en el 2012, no tenía la cantidad de dinero acumulado para lo que me dieron, pues, lo que me dieron de más, me lo están descontando como en calidad de préstamo, perfecto. Ahora bien, ese descuento que se llama seguro sobrevivencia, repito el nombre, seguro sobrevivencia, es para tres casos. Para esposo o esposa, si uno muere, hijo, que sean de problemas de esos deficientes o menores de edad. Si un profesor jubilado, como en mi caso, o pensionado, no tiene ninguno de esos tres aspectos, y lo demostramos con documentaciones, actas de nacimiento, actas de defunción, esposo o esposa. Pero mi amor, ya tú hiciste eso, ya tú fuiste a demostrar eso. Llévate los documentos. Todos, tenemos un grupo encabezado por el profesor Rafael Martínez Centinela, y hemos ido y no nos toman en cuenta. O sea, que a ellos no les importa que usted lleve la prueba de eso y no le van a quitar el descuento. Nos siguen descontando todos los meses. Bueno, hay que seguir, hay que seguir insistiendo, mi reino. Usted sabe cómo son las instituciones en este país, la burocracia que te ponen. ¿Insintiendo en qué? En que les quiten eso. Ah, pues tú lo que callesas va a morir insistiendo y no va a terminar de resolver el problema. Porque alguien tiene que resolverle el problema. Pero quién se lo va a resolver porque es que alguien se está beneficiando. Que vaya al defensor público entonces, al defensor del pueblo, al defensor del pueblo con su caso bien documentado. Que ahí hay buenos abogados. ¿Y abogás qué? Para que peleen en ese caso. Hombre, que es algo jurídico. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Usted me va a hacer reír de eso. Bien, Blatier Racobar, de los opinadores están al aire. El defensor del pueblo. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Dele ahí, señor director. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, pero antes deben entrar a Petron.com. Entra ahora, recuerda. Desde 5 dólares en adelante, conviértete en un patrocinador del espacio número 1. Los opinadores. Luna TV, canal 53. El canal de los campeones. Alburquerque le dice al gobierno que las elecciones están cerca y es en el 2024. La pregunta que yo me hago. Eso está ahorita ya. Pero la pregunta que yo me hago. Usted sabe que Luis Abinader va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno PRM. Eso lo sabe todo el mundo. Usted no va a votar por Luis. Entonces usted va a votar por la oposición, va a votar por el PLD. No, bajará los brazos y dejará de votar. En el 2004, 2003, 2004, cuando era presidente Hipólito Mejía, el actual presidente Luis Abinader. ¿No votó? Abiertamente dijo, yo no apoyo la reelección. ¿Y no fue? Y no fue. Óigame, se quedó en su casa. Y ahí están los videos de él diciéndolo. Yo no apoyo la reelección. Y lo dijo ahora en campaña, en el 19 y en el 20. Le dijo, cuando yo fui parte del consejo de dirección de la CDE, que era honorífico. No permití que pasara. Me fui de ese puesto porque yo no creía en la reelección. Y se lo dije al presidente. Me voy para mi casa. Pero él cambió de opinión. ¿Va a ser para elegir? Él cambió de opinión. ¡Habla! ¡Hola! ¿Qué cambio de opinión? Buenas tardes, Santiago César de Miami, Florida. Adelante, Santiago. José, David, escúchenme un minutito nada más, por favor. Tómate tu tiempo ahí. Yo soy político. José, tú estás diciendo, y David, que Luis va a ser el candidato. Porque es una trujillita, que Trujillo tiene que pasar por una convención, por la base de nosotros. ¡Qué bobo, qué bobo tú eres! ¿Para qué tú crees que él armó ahora esa dirección ejecutiva del partido? Guido, ¿para qué tú crees? Para darle la candidatura a Guido. No, a Ramón Albuquerque. A Ramón Albuquerque o a Hipólito o a Carolina. Escúchame a mí también, atiende. Entonces, ¿para qué la ley... Está cerrado, César. Está cerrado. No hace la ley 33-18. Claro. ¿Qué es? Maestro, usted está equivocado. Esa ley no se le aplica a Luis ahora. Usted tiene que venir a pelear para acá también para que con Ramón Albuquerque, con Guido Gómez Mazara y se junten. Porque Luis es el único candidato que tiene el PRM ahí adentro. ¿Que puede enfrentar a quién? A Lionel Fernández. A Abel Martínez, si es el candidato. A Margarita o a Domínguez Brito. ¿Después con quién va el PRM a enfrentar a... Con Jimmy Neutrón. Con David Collado. ¿Quién? El Biscuit. Bueno, David Collado por lo menos recursos tiene. No, no, recursos sí hay. Tenemos un caso de un vigilante carcelario atrapado con una motocicleta llena de celulares. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver ese video, señor director, también. Suéltalo, dale brillo. Dele volumen ahí, dale para acá para que la gente vea cómo es que entran las armas, cómo es que entran la droga y los celulares a las cárceles. Dele ahí, póngalo. ¡Que venga! Este procedimiento se está haciendo delante del supervisor del día, Peña Polanco. Aquí está Franklin, el jurídico del centro. Baudi Camilo, encargado del centro. Jutar Luna. Aquí tenemos el chofer, tenemos a De Jesús, a Blanco. Tenemos al supervisor, eh, Pedro Bernal de Severino, como testigo. Eh, ok. Quédate ahí. Eh, quítale el uniforme, Peña. Póngalo una poza. Pózalo. Pózalo. Sí, señor. ¿Michael Jolie? John. ¿Quién es John? No, Andrés. De... C... Creo que... C... 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 ¿Cuánto te doy por eso? No, todavía ya, sí. ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuál fue el negocio? No, usted no conoce ni... Y a 100 lo recibiste. Tira... ...muchas fotos. No, ¿cuántas veces te hizo ese proceso? Primero ve ¿Cómo se llama el interno? John ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? No, eso no es video, eso es el teléfono mío Y es foto, no quiero foto Se pasó de listo Ese vigilante Y no estaba repartiendo la muña Se estaba echando las pacas para él solo A él lo mandan a buscar eso Lo sabemos Lo que yo te quiero decir es una cosa ¿Cuántos celulares hay en el Pino adentro en la vega? En la carcelita del Pino en la vega ¿Cuánto hay? Ahí no había ni siquiera droga La pregunta del millón es ¿Cuánto cobran para permitirle a un interno un celular allí dentro? Que no eran de esos que él le llevó Si a ese lo van a meter preso, lo van a votar Hay que votarlo a tú el que estaba ahí Hasta el que lo estaba requisando El que está haciendo eso ahí es parte del negocio coño que se estaba haciendo allá adentro ¿Por qué no salen a buscar los que están adentro? Y la droga que hay adentro Activados adentro Pero que hay una madre que se desesperó los otros días y dijo Que resolvieran el problema que tenían en la cárcel de la vega Que ya estaba cansada Que su hijo le estaba pidiendo dinero para ir a comprar en sustancia allá adentro Y no que supuestamente es una cárcel de rehabilitación No me digas ¿Qué carajo del diablo que me están diciendo a mí? Dice que ahora apareció este Este es Zanganón Míralo ahí Este es Zanganón Tres celulares Tres celulares Un motorcito Están cuidando el negocio allá adentro Él se fue adelante solo Fue José No, no que adelante solo Fue solo Y si a él no le está tocando Ni siquiera droga encontraron Es que a él no le está tocando nada Y entonces él está haciendo su negocio aparte Él hizo una diligencia Él puso su ventorrillo aparte Él hizo una diligencia a uno que está allá adentro No, el buco dos o tres ahí Él se la llevó Él se la iba a llevar Pero alguien se dio cuenta y le dijo Va a dañar el negocio este barbarazo Hola Hola Dios bendiga mucho Amén Tira para adelante La verdad que igual de así necesitamos la frontera Para que esa paturienta No nos lleguen en el país de vecinos Igual que la muerte del catedrático Deben ser jugados Pues se cura de droga aparte Por sobornos Y la muerte del catedrático Eso es verdad Si hubiera condena aquí en este país Y tuvieran que purgarla Pero Ahora vienen hasta para Como el muerto nos habla De que le estaba pidiendo sobornos Que lo demuestren Que busca la llamada Entrando y salida Y los números de banco De cuenta No, no, no Es que oye No está en cuestión En cuestionamiento Que él estaba buscándose una funda ahí Junior Ramírez Eso no está en cuestionamiento Lo que pasa es que queremos que quien mandó a pagar al señor Santana el dinero Quien buscó el dinero y se lo dio a Junior también sean condenados Que Manuel Rivas y su grupo Lo mataron La constitución condena La muerte Aquí donde se ha condenado todito Todos tienen que ser condenados Eso es verdad Y solo El autor material Y los autores intelectuales Lo que pagaron el dinero Y aquí condenan Yo quisiera Mire que a mí me agarren con un tanque de guerra En este país Me metan preso Un día esto Me va a ver paqueando a mí un tanque de guerra ahí abajo Se lo voy a paquear Es verdad Oiga Si me lo venden Lo paqueo ahí Para que me digan a mí Cuando yo lo paque Eso es ilegal Y esta vaina Que yo que me están preso Ni cuántas vainas ilegales No se están dando ¿Presos por qué? Si aquí hay gente Que cuántos Diez fusiles Veinte fusiles Que ellos seis mil Que ellos cuántos tiros Y todo el mundo para su casa Y que se lo compraban en busca A los haitianos Las armas A los haitianos Sí ¿Y cuántos haitianos hay presos? Ni uno ¡Habla! De Juan Antonio Maite ¡Ey! José Pero yo pensaba Que el que pagaba Hay dinero Si El que Mataba Le daba Le toca a cárcel Autor intelectual Oigan El que mata El que roba El que se asocia Para matar Y para robar Eso es todo lo mismo Cae preso Ahora si es poco Si es mucho No hay problema Y si es parte Del entramado Y si es Él era miembro Del comité central Manuel Rivas Compadre de Danilo Compadre de quien Amigo Del ministerio Público Amigo De 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 Acuérdense Que terminada Las elecciones En este país Perdió El partido De la liberación Dominicana Le cambiaron Le variaron Una medida Inmediatamente Prisión domiciliaria Misión cumplida Por hoy Gracias por la Sintonía Que viva Porú Y robe Poco No robe Poco Robe Mucho 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 Que aquí en este país El que roba poco Coge lucha Coge cárcel El que roba mucho Se va para su casa A comer caliente Eso es verdad Misión cumplida Gracias por la Sintonía Está disponible En nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!